...con los puños bien cerrados y la rabia insolente... Así sonaba ayer Enrique Búmburi en el escenario natural de Lanuza. Dieciséis años después de su última visita a Pirineo Sur, el artista aragonés desgranó en directo los grandes éxitos de sus 30 años de carrera musical, tanto en solitario como con Héroes del Silencio. A pesar del catarro que arrastraba y que a punto estuvo de truncar el concierto de ayer, Búmburi acabó por entregarse a las cerca de 5.000 personas que abarrotaron el recinto. El de Búmburi era sin duda el más esperado de esta edición de Pirineo Sur, pero en general la afluencia de todos los actos ha sido muy numerosa. Hoy todavía quedan algunos, pero a lo largo de la jornada tanto visitantes como artistas irán dejando atrás un festival cuyo balance, Sara Pérez, ha sido muy positivo. Durante los 17 días que ha durado este festival han pasado por aquí más de 50.000 personas para disfrutar de los conciertos y de las actividades que se han desarrollado. Un hecho que ha provocado que los hoteles del Valle de Tena estén llenos, sobre todo los fines de Sepana en los que apenas han quedado camas libres. Y aunque hoy ya es el último día, todavía hay mucha gente por aquí que está disfrutando y aprovechando para comprar en este mercado del mundo. Además, esta tarde, los conciertos de Marta Casas y de Capitán Mundo pondrán el broche final a esta edición de Pirineo Sur. Para muchos ya toca recoger el campamento y volver a casa. Cuando acabemos de desayunar y tal, ya empezaremos a desmontar y ya para casa, que ya estamos reventados. Pues aquí, plegando la tienda de campaña, lo hemos pasado muy bien. Pero para otros, aún queda aprovechar el último día de Pirineo Sur, disfrutando de su entorno. Vamos a ver si hacemos alguna excursioncilla por aquí, por la zona, y nada, pues aprovechar ya que estamos en un sitio tan bonito. O de los mercados del mundo. Hemos venido desde Panticos a echar un vistazo, a ver los garitos que hay, hemos comprado alguna cosa. Un festival que ha celebrado durante 17 días su 25 aniversario y que más de 50.000 personas no han querido perderse. Ha sido un éxito, ha habido muchísimo público. Aquí en Sayen de Gallego ha sido todos los días y todas las noches realmente repleto de público. Y además, creo que además la apuesta por hacer una pequeña renovación dentro del festival ha salido también muy bien. Una alta afluencia que también ha dejado muy buenas cifras en los hoteles. Es muy importante. Si no estos fines de semana y estos días de julio no trabajaríamos. Nosotros lo que ha sido los sábados del festival siempre hemos llenado y el viernes hemos estado casi rozando el 90% de ocupación. Habrá que esperar al año que viene para que la música vuelva a resonar en este escenario en el corazón del Valle de Tena. Gracias.